¿Qué pasa con el Frente de Izquierda? Nosotros del Frente de Izquierda, con mi candidatura, la de mi compañera Miriam Bregman, la de todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda, la ponemos al servicio de la lucha de la clase trabajadora del pueblo por terminar con este sistema de explotación y opresión y pensamos que en estas elecciones hay que marcar una agenda de los trabajadores que parta de plantear un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, terminar con la precarización laboral, lograr los derechos de las mujeres que se movilizaron este año masivamente por el ni una menos, lograr el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, planteamos la necesidad de terminar con la megaminería contaminante planteando la nacionalización de todos los recursos estratégicos de la economía como la minería, el petróleo, el gas, bajo el control de los trabajadores, es decir, el conjunto de la economía, de los recursos estratégicos en manos de los trabajadores y que la salida que estamos proponiendo va en contra de lo que dice Macri, Massa y Scioli, hay que aplicar un ajuste contra el pueblo trabajador, nosotros planteamos ajustar a los ajustadores. Para nosotros el proyecto político que expresó este gobierno fue mantener los negociados de los grandes empresarios que la levantaron en pala, como ha dicho la Presidenta, y más allá de algunas medidas aisladas que puede haber tomado, como puede ser la anulación de las leyes de audiencia a vida, de punto final, como puede haber sido el matrimonio igualitario con el cual nosotros compartimos y apoyamos, o también la Asignación Universal por Hijo, que si bien consideramos que es insuficiente, estamos en las antípodas de aquellos que plantean que hay que eliminar la Asignación Universal, creemos que hay que triplicarla y que eso tiene que ser un paliativo transitorio hacia la creación de trabajo genuino para todos los trabajadores, pero esencialmente creemos que hoy los trabajadores, el 50% de los trabajadores gana un tercio de lo que cuesta la canasta familiar, por eso decimos que todos los trabajadores tienen que cobrar 14.000 pesos que es lo que hoy cuesta la canasta familiar, terminar con el trabajo precario que afecta también al 50% de los trabajadores, el trabajo en negro y otras formas de contratación precaria, planteamos también la necesidad de que el conjunto de los recursos estratégicos de la economía estén en manos de los trabajadores a través de la estatización, creemos la necesidad de una banca nacional única para terminar con la fuga de capitales, que como todos sabemos no la hemos hecho a los trabajadores, sino que lo han hecho los grandes empresarios, y esa banca nacional única tendría que proveer de créditos a los trabajadores para que puedan acceder a la vivienda, a los pequeños productores que viven de su trabajo y el de su familia, que han sido arruinados por las grandes empresas, también tiene que otorgarles créditos baratos, es decir, una salida que desde los trabajadores y el pueblo pueda resolver estos problemas, terminar con la pobreza sin atacar los intereses de los grandes empresarios que se la han llevado en pala, no podemos terminar con la pobreza, hoy Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tenemos el 25% de la población por debajo del límite de la pobreza, por eso creemos que si afectamos los intereses de los capitalistas podemos beneficiar y satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y avanzar en conquistar el conjunto de sus derechos.